Brindamos por vos, que brindás nuestras mejores promos. Una vez más, Vino Toro trae una promo que también te premia a vos. 5x2 es una promo simple y directa, que además de beneficiar al consumidor, te ayudará a vender más productos de nuestra familia. Es eso, una acción que multiplica las ganas de disfrutar de Vino Toro. Será una promo para todo el país, con mucha comunicación. Por eso, si sos centro de canje, potenciará tus ventas y recibirás beneficios especiales por acompañarnos. ¿Cómo es la mecánica? Así. Tu cliente entrega 5 laterales con código de barras de Vino Toro Tetra Brick en cualquiera de sus variedades. A cambio, vos le entregas una caja de Tetra Brick de Vino Toro de 1 litro. Luego, le entregas a tu distribuidor todos los laterales que recibiste. Y cada 3 canjes que concretes, recibirás 4 envases, 3 de reposición y 1 de premio. Los 10 centros de canje de todo el país que más canjes hayan realizado, recibirán una orden de compra de 12.000 pesos en productos Toro. Podrás consultar tu posición en el ranking de centros de canje, que será actualizado semanalmente en el sitio www.promovinotoro.com. Además, durante la promo, la patrulla Vino Toro visitará los centros de canjes. Si el material de exhibición y los productos están colocados como te sugerimos, te harás acreedor de una orden de compra de nuestros productos por 1.000 pesos. ¿Viste qué bueno? 5 por otro de Vino Toro te traerá más ventas, productos de regalo y la posibilidad de ganar órdenes de compra. Una gran oportunidad de seguir haciendo buenas cosas juntos.